Hola, ¿cómo estás? Soy Miguel Miranda y te doy la bienvenida a Hablamos Música. Hoy vamos a platicar sobre Mark Ronson. Mark Ronson es uno de los productores más importantes en la industria de la música después del 2000, a mi parecer, por toda su influencia dentro de la cultura pop, entendiéndose por cultura pop, todo lo relacionado con el mundo de la música y sus manifestaciones artísticas que lo acompañan. Entre los nombres más destacados donde el trabajo de Mark Ronson está presente, al menos dentro del pop, está Miley Cyrus, está Robbie Williams, Angel Olsen, Lily Allen, por ejemplo, Lady Gaga, Bruno Mars, si nos vamos al lado del rock, híjole, Kevin Parker de Tame Impala, Kasabian, hay colaboraciones con Rivers Cuomo de Weezer, con Queens of the Stone Age. Si nos vamos al rap, que es como donde Mark Ronson creció y desarrolló todo su talento musical, bueno, está Ghostface Kila, Mos Def, está Santi Gold, Pharrell, por nombrar algunos. Sin olvidar a la cereza del pastel, que creo yo fue quien lo catapultó como el productor, Amy Winehouse. Y ahora es momento de preguntarnos de dónde salió Mark Ronson y toda esta genialidad, entonces tendremos que remontarnos a Londres. Él nace allá, es hijo de una madre escritora y de un padre que es manager de bandas, ya se imaginarán el nivel de fiestas que había en esos lugares, entonces la casa de Mark Ronson siempre era un centro social prácticamente, donde se dan cita muchas figuras importantes del mundo de la música, el entretenimiento y la sociedad. Mark Ronson cuenta en un documental que te voy a contar más adelante, más bien que te voy a recomendar más adelante, que se levantaba a las 3 de la mañana, más o menos, por el ruido de la música, del piano, de que había gente cantando, bailando, echando fiesta. Pues así fue como conoció, por ejemplo, a Mick Jagger, de los Rolling Stones. Se acercó y vio a un señor ahí parado y le dijo, hola, ¿cómo estás? Yo soy una persona famosa. Y Mark Ronson, baby Mark Ronson, le dijo, no, no lo sé, la verdad no creo que seas famoso porque no sales en los Muppets. Y como esas historias hay un montón, hay una por ahí con David Bowie también y cómo estos personajes dentro del mundo de la música se fueron adentrando poco a poco como en el colectivo de Mark Ronson, sin él todavía saber que se iba a dedicar a la música, que se iba a dedicar a la producción y que ya tenía un oído bastante educado para eso desde que nació. Su papá era un emperdenido de la música, siempre se la pasaba coleccionando discos de vinil, entre ellos mucho soul y R&B, entonces fue este ambiente musical en el que más o menos creció Mark Ronson. Pero fuera del ambiente musical, para un niño no está chido crecer en ese tipo de ambientes porque como ustedes ya saben son ambientes de fiestas, son ambientes de after, son ambientes en donde las fiestas no terminan en dos, tres días y eso obviamente trajo a la familia de Mark Ronson muchos problemas y él lo ha relatado en múltiples ocasiones que a pesar de que tenía tanto acceso a este círculo que terminó separando a su familia y de Londres se terminaron mudando a Nueva York. Una vez que la familia de Mark Ronson se muda de Londres a Nueva York, la mamá que ya les había comentado que era escritora y que se encontraba como en un círculo muy importante dentro de la industria del entretenimiento y el arte, conoce a Mick Jones y se casa con él. Pero no Mick Jones de The Clash, Mick Jones de Foreigner, la banda en donde estaba también Ian McDonald que tiempo después funda King Crimson, pero esa es otra historia. Esta relación ayuda mucho al surgimiento artístico de Mark Ronson tal cual como lo conocemos porque es su primer acercamiento profesional a la música artesanal, a descubrirla, apreciarla tal y como la conocemos. Cuando estaba pequeño Mark Ronson se acercaba al estudio de su padrastro Mick Jones y le decía, oye, ¿puedo acercarme a ver esto? ¿Puedo acercarme a ver cómo se escucha? ¿Puedo acercarme a ver cómo se graba esto? Y empezó a nutrir su oído musical así, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Aunado a que pues también seguía desenvolviéndose dentro del mundo de la música. Como dato curioso, conoce ahí a Sean Lennon, que es uno de sus más grandes amigos. Sean Lennon, hijo de John Lennon, que más tarde fundaría The Claypool Lennon Delirium, que también ya después les recomendaría esta bandota, pero comienza justo a nutrirse de gente que está en este ambiente. Que Sean Lennon de hecho todavía ni siquiera tocaba ningún instrumento y Mark Ronson ya estaba como que ahí experimentando y viendo qué podía hacer con todo el estudio de Mick Jones. Musicalmente hablando, Nueva York en esa época es un oasis de hip hop. El rap está en su máxima expresión y Mark Ronson crece en este Nueva York. En este Nueva York donde iba a las tiendas de discos, había una en particular que se llamaba Rock and Soul, donde todos los viernes iba y se ponía a practicar el digging, ¿no? A buscar discos y discos y discos y discos y discos y comprar siempre todo el tiempo, todo el tiempo. Y se fue nutriendo de esta escena del rap de Nueva York, que estaba muy sólida en aquel momento. Y su primer trabajo, digamos, o su primer acercamiento, tal cual, literal, la música fue a través de convertirse en DJ, que es una de sus más grandes pasiones, que hasta la fecha lo sigue haciendo. Y creo que eso le fue dando un poco de panorama para lo que vendría más adelante. Su carrera de DJ va en ascenso, comienza a tocar de tres a cuatro veces por semana. No tocar de que nada más llego, me conecto con mis memorias USB, no. Una selección musical dignamente estructurada y todo, que ya venía de muchos años atrás, de cuando vivía en Londres con su papá, que era coleccionista de discos. Este amor por coleccionar música en físico y estar explorando sonidos todo el tiempo. Comienza a tocar de cuatro a cinco veces por semana y llegaba a los clubes tal cual con unos mixes que se armaba y les decía Hola, soy Mark Ronson y así va a sonar tu fiesta. En ese inter es cuando conoce a Q-Tip. Q-Tip es de las primeras personas que confía dentro de lo particular en el trabajo como productor de Mark Ronson, sin ser productor todavía. Él lo conecta con el management, con la gente que trabaja con Nicky Acosta y le dice a ellos, oye, a ver, te voy a presentar a este vato, se llama Mark Ronson, pero no es productor. De una vez te lo voy a decir, pero sabe mucho de música y seguro que si los juntamos en un estudio va a salir algo interesante. Así es como en 2001 sale su primer trabajo, Like a Fitter, con Nicky Acosta, una canción bastante funky que trae por ahí unos tintes justo de este soul que Mark Ronson fue explorando a lo largo de su infancia, adolescencia, pubertad. Está bastante buena, se las recomiendo. Acá les voy a dejar también el enlace para que escuchen ese primer trabajo como productor de Mark Ronson, en donde hay una esencia. Hay una esencia que no se había encontrado en muchos otros productores en aquel momento y empieza a llamar la atención de justo los DJs y productores de rap y de la escena del hip hop que a Mark Ronson le gustaba mucho. Incluso Busta Rhymes, Jay-Z y uno de los DJs que más admiraba, DJ Premier, comienzan a ver que Mark Ronson estaba haciendo algo interesante y empiezan a preguntarse quién había hecho esa base. En una entrevista a Mark Ronson dice como que DJ Premier, que era uno de los DJs que yo más admiraba, se preguntó si yo había hecho eso y tenía miedo de contestarle porque pensé que él pensaba que me estaba robando su sonido. Y así, en 2003, es como vemos a la luz el primer disco de Mark Ronson que se llama Here Comes the Fuse. Un disco bastante interesante que yo les recomiendo mucho si les gustan estas ondas, estas bases que tienen que ver con un poco de funk, con un poco de rap, que retratan de manera puntual toda la adolescencia y los primeros trabajos de Mark Ronson dentro de los clubes, dentro del coleccionismo de discos y todo esto. Y con unas colaboraciones tremendas, con Moe's Death de Gutan Klan, con Ghostface Kill, hay muchos otros raperos que la verdad vale la pena. Este disco, dentro del mundo de las ventas y todo, pues digamos que no fue como el hitazo, pero sí para los amantes de la música, creo que es un buen acercamiento para el trabajo de Mark Ronson. Estamos hablando de que es 2003. Pasan tres años, tres años en los que Mark Ronson empieza a trabajar con mucho sampleo, empieza a descubrir todavía más música, empieza a experimentar con otros géneros, empieza incluso a samplear rolas de Radiohead. En la BBC Radio One de Londres, en una entrevista con Tom York, le ponen el trabajo que hizo Mark Ronson y empieza a agarrar popularidad y empieza a hacerse conocido dentro del mundo de la música como productor. Y en 2006 viene uno de los picks más importantes de su carrera. Se encuentra con Amy Winehouse. Ellos se conocen tres años antes del lanzamiento de Back to Black en Nueva York. Mark Ronson, pues ya tiene un trabajo detrás. Amy Winehouse es una de las voces que promete demasiado en el mundo de la música y comienzan a platicar sobre qué era lo que querían aterrizar. Un día, Mark Ronson, pues como ya les contaba, es como de estos workaholics que todo el tiempo estaba buscando qué hacer, escuchando música, recolectando, sampleando, cortando, mezclando. Y de la nada, llega Amy Winehouse un día y le dice, oye, siéntate que quiero que escuches esto, ¿no? Se sienta en el estudio de Amy Winehouse con él, le empieza a dar play, le empieza a dar play a las cosas y de pronto Amy Winehouse se queda callada y Mark Ronson dice como que yo pensé que pensaba que esto era una porquería, ¿no? Y es cuando Amy Winehouse le dice, quiero que todo mi disco suene a esto. Está increíble, ¿no? Fuera de lo artístico, en lo personal, un productor, y no lo digo yo, lo han dicho muchos músicos, se encarga de sacar las emociones de los demás. Se trata de ser un explorador no solamente de sonidos, sino de emociones y saber qué tipo de emociones puedes conectar a través de un instrumento, de una melodía, de un verso. Y Mark Ronson lo ha sabido hacer bastante bien a lo largo de su vida. Incluso en el documental que te digo que te voy a recomendar al final de este video, hablan sobre cómo, pues paradójicamente Mark Ronson vivió como una infancia, adolescencia bastante complicada en términos emocionales, pero se le facilitaba mucho sacar, y hasta la fecha se le facilita mucho a los artistas sacarles estas partes emocionales que conectan con la gente y que hacen de los trabajos de Mark Ronson los grandes hits. El resto es historia. Back to Black, cinco premiaciones Grammy en diferentes categorías, mejor vocal pop, mejor producción, mejor etc. Se convirtió en uno de los discos de la década. Se convirtió en uno de los discos más vendidos en el Reino Unido y hasta la fecha su legado sigue vigente. Yo les recomiendo que si aún no lo conocen, vayan, lo disfruten, porque además de eso, siento yo, esto es a nivel personal, que Mark Ronson metió toda la influencia del soul que escuchó de las colecciones de discos de su papá y todo lo que fue coleccionando. Y digamos que fue esas piezas que traían el moral que ni él sabía que le iban a servir en algún momento y que cuando llegó y se encontró con Amy Winehouse fue como de que este es el momento de sacar esto que no sabía en dónde encajaba y encaja perfectamente contigo. Y ahí está Back to Black. Llega 2010, Mark Ronson ya está catapultado y consolidado como uno de los mejores productores de la música pop en ese año. Forma un proyecto que se llama Mark Ronson and the Business International y lanzan Record Collection. Un disco que se disfruta de pies a cabeza y se los digo sinceramente porque son de esos trabajos que no es de que quiero vender, quiero sacar un hit o quiero que alcanzar tal popularidad. Colaboró con Boy George en una de las canciones. Es un disco que se siente, que se disfruta mucho porque Mark Ronson no estaba buscando generar dinero. O sea, el dinero que ya había generado con Back to Black, Amy Winehouse, de por sí yo creo que ya lo había dejado como para vivir unas dos o tres décadas bastante cómodo. Entonces este trabajo se disfrutaba mucho. Yo se los recomiendo también. Es otra etapa de Mark Ronson que vale disfrutar porque lo que viene después también está bastante locuchón. Llega 2014 y se aparece en la vida de Mark Ronson un personaje bastante interesante llamado Bruno Mars, que si bien ya era un éxito consolidado dentro de la industria del pop, se estaba acercado también a Mark Ronson para ver qué podrían experimentar juntos por todo el bagaje musical que Mark Ronson traía. Crean Optum Funk en 2014 y ni les cuento esta canción. Gana miles de premios, 2014, 2016, dos años después gana el Grammy a creo mejor grabación del año. O sea, va escalando y va escalando y va escalando y va ganando premios y va ganando premios y la popularidad de Mark Ronson como productor multifacético se va aumentando y la gente quiere trabajar con él y sus canciones siguen pegando. Y esta es una muestra clave también de cómo como productor Mark Ronson hace lo que le gusta y también puede trabajar con artistas pop, pero también puede inyectar esta escuela de estos artistas underground que con los que él creció y ha estado explorando a lo largo de su vida y crear un hit que dure años y años y años en listas de popularidad, estaciones de radio y en todas partes. Y nos detenemos ahí para hablar de Optum Funk, Bruno Mars y los Queens of the Stone Age. ¿Qué diablos tienen que ver? Bruno Mars y los Queens of the Stone Age. Ahí les va. El hijo de Josh Holm de los Queens of the Stone Age es fan de Optum Funk de Bruno Mars. Fan, fan, fan. Y todo el tiempo está escuchándola. Entonces, pues Josh Holm dice, ok, vamos a trabajar. Le habla Mark Ronson y lo invita a colaborar o a participar en la producción de su álbum Billets. De pronto, Mark Ronson recibe una llamada de Josh Holm de los Queens of the Stone Age y pues les dice a sus amigos dentro del mundo de la música, oigan, les tengo que decir que tengo una nueva tareita pendiente y pues voy a trabajar en el nuevo disco de los Queens of the Stone Age. Y Mark Ronson cuenta de que tenía una presión enorme. Imagínense, ya había trabajado con Amy Winehouse, con Bruno Mars y la presión no estaba como tan aquí como trabajar con los Queens of the Stone Age porque decía que muchos de los amigos de Mark Ronson eran fans, fans de Queens of the Stone Age y le decían, si lo haces mal, te matamos. Entonces llegan al estudio, se encuentra con Josh Holm de los Queens of the Stone Age y le dice, ah, felicidades por Optan Funk, no sé qué. Y le dijo, está tan bien grabada que si no lo hubiera estado te tendría que matar por las veces que me hizo escucharla a mi hijo. Y pues ya se pusieron a trabajar y así fue como crearon este disco, que la verdad también está muy bueno y sí tiene mucho del trabajo de Mark Ronson. Yo acá curioseando en los créditos me encontré con un hombre bastante interesante. ¿Se acuerdan que les dije que en 2001 Mark Ronson produjo su primera canción, su primera, su primer, pues así, la primerísima canción para una persona llamada Nika Costa. Acá en los coros y las voces viene nada más y nada menos que Nika Costa. Entonces, obviamente por múltiples conexiones deducimos que Mark Ronson le habló a la primera persona que dio la oportunidad para trabajar con él para crear este discaso. Ahora vamos a 2016. Ya con todo el talento, con todo el reconocimiento y con toda la figura que representa a Mark Ronson, comienza a trabajar con Lady Gaga en Joan, uno de los temas más personales de Lady Gaga. Al mismo tiempo, pues se conecta con Bradley Cooper que le dice, oye, quiero hacer un material cinematográfico con Lady Gaga, estoy trabajando en esto, ¿te gustaría formar parte de la música original? Y dice Mark Ronson, claro que sí, me apunto y crea Shallow. Y esa canción hace que Mark Ronson gane el Oscar a Mejor Canción Original. ¿Qué tal? Y ya que Mark Ronson ha incursionado de manera directa en el cine, pues ahora forma parte de la nueva película de Barbie. No como actor, etcétera, etcétera, sino como el cargado de la selección musical, de la creación, del soundtrack de esta película. ¿Qué nos espera? Bueno, ya lanzó una lista de canciones, por ahí está, bueno, más bien una lista de talentos, por ahí está Dua Lipa, Charlie Xiex y muchos otros artistas más. Pero lo que sí sabemos es que Mark Ronson ha logrado desmarcarse del resto, no porque haya trabajado con Lady Gaga, no porque haya trabajado con Kevin Parker de Timing Pala o no porque haya hecho un disco de los Queens of the Stone Age o porque a su vez haya trabajado con Ghostface Killah, sino porque es una persona que todo el tiempo está descubriendo música. Es más, en este momento, mientras seguramente tú estás viendo este video, Mark Ronson está escuchando nueva música. Así de simple. Y eso es lo que complementa el trabajo de un DJ y de un productor todos los días. No lo vas a encontrar en formaciones académicas, en revistas, en libros, no, lo vas a escuchar simplemente reproduciendo un disco. Y bueno, así hemos llegado al final de este video. Soy Miguel Miranda. Si te gustó este material, suscríbete, dale manita arriba, compártelo y todo eso. Y si quieres ampliar en la vida e historia y el trabajo de Mark Ronson, te recomiendo un documental que se llama How To Be, que está en YouTube, gratis. Te voy a dejar por acá abajo en la descripción el enlace para que lo cheques y descubras cómo Mark Ronson habla de una manera muy abierta sobre cómo su infancia ayudó y a la vez no para su formación musical. Checa todo el trabajo que hay detrás de este maravilloso documental que a mí me gusta mucho. Y también date un rol por ahí en los Tech Talks que tiene este Mark Ronson en donde habla sobre la importancia del sampleo, que es también la fase fundamental en donde Mark Ronson encontró su esencia. Buscando discos, cortando fragmentos, mezclando, etcétera, etcétera. Y pues nada, vale la pena que lo chequen. Soy Miguel Miranda. No olviden seguirnos por acá en redes sociales, cualquier cosa. Esto es Hablamos Música y nos vemos la próxima. Cami fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!